Bueno amigas y amigos, nos encontramos acá en Santo Domingo de Los Ángeles, una ciudad cultural, una ciudad de música, de arte y también la tierra del colibrí, más conocido como el picaflor, por eso que hay unas coplas bonitas que dicen para todos los solteros, yo soy como el picaflor, o a mi me dicen el pajarito picaflor, porque a todas las flores voy picando y a ninguna de poco amor. Bueno un saludo cariñoso para que se divierta en este carnaval, estamos acá en la escuela de música Luis Miguel, así que vamos a entrevistar al maestro, pues aquí ustedes pueden tener la oportunidad de conocer que tipo de instrumentos se enseñan acá, para que los jóvenes aprendan el arte de la música, algo tan maravilloso, así que vamos en este carnaval a conversar con el maestro Luis Muchilla. Maestro, muy buenos días, muy buenos días los somos cariñosos, estamos acá en el canal de los hermanos Carrión visitándolo, estamos contentos de saber que acá en Santo Domingo de Los Ángeles está una de las mejores escuelas de música como es la escuela Luis Miguel. ¿Qué nos puede contar al respecto maestro? ¿Qué tipo de instrumentos se enseñan acá? Una invitación a que la juventud venga a conocer acá la escuela Luis Miguel, donde se puede aprender una gran cantidad de instrumentos. Así que adelante maestro, ¿qué tipo de instrumentos se enseñan acá? Perdón que me sienta. Sí compañero, gracias compañero por la visita, es importante dar a conocer lo que uno se hace y por ese motivo les agradezco acá a los hermanos Carrión. Y como usted verá aquí se da de todo, ahorita también estoy con el acordeón, el piano, el re quinto, bajo eléctrico, el canto, bueno, infinidad de instrumentos, lo que más bien dicho casi lo que es de cuerdas casi todo. ¿Usted enseña a cantar también aquí? Claro, el canto también, incluso vamos a estar el día sábado 27 en la radio Macarena con la niña Crisley participando con las copias del carnaval. Qué bien maestro, qué bien, excelente. Es este invitado, todos los jóvenes que quieran aprender a tocar un instrumento musical, vengan acá a la escuela Luis Miguel. Aquí tenemos al maestro Luis Uchiña, quien es uno de los grandes maestros de la música que está compartiendo Franklin con los jóvenes. Justamente acá en Santo Domingo de los Sáchilas, en la cooperativa 2 de mayo, se encuentra esta gran escuela musical, donde igualmente se han creado grandes talentos. ¿Qué dice maestro? Así es, ustedes conocen bien, acá contamos con Arreglista, hablamos de Luis Miguel, que está con Ana Paulina Tamayro, José Luis, con los hermanos Wendy Núñez. Bueno, somos grandes, ya la vemos. Acá los hermanos Torres últimamente han llamado muchísimo a Perú, y para mí es orgullo. Yo he estado en Perú, como acá, un instrumentista, que también hice participar, que se llama Bayron Terán, ahí te da cuenta de video. Acá la Mayra Merino, que también hice participar en el Instituto de Ecuador en ese tiempo. Y bueno, hay infinidad de artistas que han salido. Y asimismo hay nuevos talentos que a veces, bueno, algunos desperdician el talento. A veces por falta del apoyo de los papás, o ellos mismos también tienen talento y a veces se descuidan. El que no tiene talento más, más se quiere aprender, quiere salir, pero lamentablemente no es para todos. Yo como llevo como 30 años con la enseñanza, uno se da cuenta. Al momento que está llegando, le estoy haciendo una pequeña prueba y le digo, pero yo no les puedo decir nada, que usted no tiene talento. Yo simplemente comienzo a enseñarles y lucho, aunque aún no tenga talento, pero yo trato de luchar. Hay un pensamiento que dice, aquel que nació para pájaros, que escoja su canto y cante. Pero aquel que nació para piedra, que caiga, resbale y se pierda. Es que no es para todos la música, ¿verdad? Sí, la verdad, la verdad, no, no es. Ya como le digo yo, me da cuenta, como tantos años que sea, primeramente empecé yo dando clases a domicilio. A domicilio daba clases. Y para aquí me iba bien, a domicilio pagaba la gente que tenía dinero. Bien atendido, me atendían bien, luego ya posesioné aquí. A la escuela de posesión. Bueno, maestro, ¿qué le parece si nos cantamos un carnavalito? Tenemos nosotros acá unas coplas para la suegra. Así que los hermanos Carrión queremos cantar para el ser más querido de la tierra, como es la suegra. Una coplita para, unas coplitas o el carnaval para la suegra, Franklin. Claro que sí. Así que acompañamos acá del maestro Luis Vicente también que nos permite comer acordeón. ¡Échalo maestro! También podemos la suegra a la suegra. Gracias. San Pequeño, San Pequeño, que bonito es carnaval. Pasará las muchachas, pasará las muchachas, quedando tremendo, quedando tremendo, que bonito es carnaval. San Pequeño, San Pequeño, que bonito es carnaval, que bonito es carnaval. No, 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 ten셔야 ser casas, quedando tremendo, que bonito esquina, es carnaval, que bonito es carnaval, pero tanto es carnaval. Los amigos, San Pequeño, que bonito, vengan de find out, vengan y colesitos, Yo no sé por qué tu madre dormir contigo no me deja, dormir contigo no me deja, que bonito es carnaval Las dudas secuestran contigo, las dudas secuestran contigo, ay ni siquiera se quejan, ay ni siquiera se quejan, que bonito es carnaval El acudio mágico, el maestro Luchita, el maestro Luchita Las sueguitas son el piano con manjos de la lejiga Con ojos de la lejiga, que bonito es carnaval No duerme en toda la noche, no duerme en toda la noche, solo por tu vida y su hija, solo por tu vida y su hija, que bonito es carnaval No duerme en toda la noche, no duerme en toda la noche, no duerme en toda la noche, solo por tu vida y su hija, que bonito es carnaval Yo te quisiera querer y tu madre no me deja, y tu madre no me deja, que bonito es carnaval No duerme en toda la noche, 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 solo por tu vida y su hija, que bonito es carnaval No duerme en toda la noche, yo te quiero y tu madre no me deja, como por tu vida y su hija, que bonito es carnaval ¡Qué bonita muchachita! 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 ¡Qué bonita muchachita!